Lleve la cetaminofén de 500 miligramos, aproveche que en Venezuela no hay. Podrían estar vencidos, dañados o simplemente ser placebo, pero para los venezolanos que pueden cruzar al lado colombiano del Puente Internacional Simón Bolívar, nada de eso importa. Estas farmacias ambulantes son su salvación ante el déficit de medicinas del 85% en su país. De eso sabe Giovanni, que tuvo que dejar a su familia y huir a Colombia para salvar su vida. Soy portador de VIH, SIDA positivo. Estuve muriéndome prácticamente en Venezuela por no tener una buena alimentación ni por tener medicamentos. Que manden esas ayudas humanitarias, que en verdad necesitamos todos los venezolanos. Pero no hay llamado que el gobierno de Nicolás Maduro escuche. Este jueves, la ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos cumplirá una semana en la frontera, en Cúcuta, porque el chavismo, además de negar la emergencia humanitaria, la considera una trampa de Washington para iniciar una intervención militar. Este martes, las denuncias contra esa asistencia dieron un paso más. Porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria. Ante esas declaraciones, Chile, uno de los más de 50 países que considera ilegítimo el segundo mandato de Nicolás Maduro, respondió. Realmente teorías atéticas para evitar que esa ayuda, ese alimento, esa medicina llegue a los venezolanos que tanto las necesitan. El canciller venezolano Jorge Arriaza respondió vía Twitter que es increíble que gobiernos de América Latina aplaudan el bloqueo estadounidense. Centrada también en la ayuda humanitaria y en la crisis de Venezuela, estuvo la reunión que tuvieron en la Casa Blanca Donald Trump y el mandatario colombiano Iván Duque. Creo que está cometiendo un terrible error al no permitir la ayuda humanitaria. Hay muchos planes y veremos a dónde vamos. Mientras Trump insistió en que evalúa todas las opciones como solución a la crisis del país caribeño, Maduro pidió ayuda a las naciones árabes en caso de intervención militar extranjera. Venezuela cuenta con todos ustedes, hermanos árabes, y si algún día somos agredidos, vamos a la acción en defensa de Venezuela. Maduro también pidió a principios de este mes la mediación del Papa Francisco. Sin embargo, recibió una dura respuesta del pontífice, según publicó el diario italiano El Corriere de la Cera, que filtró lo que asegura es el contenido de la respuesta del líder católico. Tratando lo de excelentísimo señor Nicolás Maduro y no de presidente, Jorge Bergoglio le recordó al mandatario que en el pasado ha incumplido todos los compromisos fijados. En la frontera colombo-venezolana, aquellos que pueden siguen tratando de abastecerse. Los que no, se aferran a la promesa del presidente encargado Juan Guaidó, que dijo que el 23 de febrero los cargamentos de medicinas y comida entrarán sí o sí. Aunque nadie sabe todavía cómo forzarán la puerta que Nicolás Maduro mantiene cerrada.